Está bien, yo no voy a dar explicaciones de por qué hicimos una letra tan tonta, es una anécdota y punto. ¡Suscríbete al canal! Y un colito ahí pegado a la derecha al salir y voy sin decirle nada, el loco es de apostar por mí. Dentro del kiosco ya me mira y no tardo a darme cuenta, linda chica, ojo brillante, rubia, flaca, unos sesenta, saco guita hipnotizado. ¡Ey! Me quedo sin recado, esta rubia es un guirón, yo me trito como un mirado y me miro. Vuelvo al bar, le digo a Andrés, la rubia me dejó tarado y él me dice, si más bien ya se te debe haber mirado. Y si le digo a Andrés, espero haberle gustado y él me dice, muy mirona, no tiene un sacrificado. La rubia miró, no me miro, pensás que soy un letargo, pero a vos no te pasó. Todo el mundo entero puede desaparecer, si la rubia te mira, no lo podías creer. Vi un día con Andrés para ver si la encaraba y le dije yo de todo y ella nada, solo miraba. Y fui varias veces, pero me atendió la hermana, también es rubia y es más bonita, pero ella no me miraba y sí. La rubia miró, no me miro, crees que soy un tonto, es que a vos no te pasó. Miles de mujeres te podrían mirar, pero solo esta mirando te puede descocar. Pasaron varios años y Peto ya cerró, pasé miles de veces y una morocha me miró. No sé bien quién será, pero eso no me importa, quería que me mire. La rubia, ¿quién carajo en la morocha? Y pasé jueves y viernes, pero nunca entré a mirar, pasé en verano y en invierno y la rubia no estaba más. Un día comprar cigarros, entra de casualidad y la morocha me miraba, parecía muy familiar. La rubia miró, no se tiñó, estaba de morocha, la verdad es que lo parió. Y yo aceptando la pérdida, el vicio estaba por dejar, ya casi no me importa, me volvía a mirar. Pero no la rubia miró, no se tiñó, la rubia morocha me miró. La rubia miró, no se tiñó, la rubia morocha me miró. La rubia miró, no se tiñó, la rubia morocha me miró. La rubia miró, no se tiñó, la rubia morocha me miró. La rubia miró, no se tiñó, la rubia morocha me miró. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Que eso no sigo lo que tratas de imitar Mientras el mundo colapsa Con tu bandera negra sin calandorra Sáfala que te pones loco Quisimos que se viene Más a la que te pones loco Más a la que te pones loco Quisimos que se viene Sáfala que te pones loco ¿Quién pensás que yo? ¿Quién pensás que hace? ¿Quién pensás de la vida? ¿Quién pensás de la vida? Aguado, violencia, cachorro, pico, pico La vida se te pasa y ya no lo podés fingir Chepan Queen Qué linda campera de cuero que tenés Si yo tuviera una Seguro que vos la vas a querer también Dando que el miedo nunca vas a lograr Que la gente cambie de opinión No sabés Hasta más largo en tu cara se le río Sáfala que te pones loco Quisimos que se viene Vas a la que te pones loco De volumen a Vas a la que te pones loco Quisimos que se viene Vas a la que te pones loco ¿Quién pensás que sos? ¿Quién pensás que hace? ¿Quién pensás de la vida? ¿Qué sueño de? Aguado de violencia y el hobby de drogón La mente está quedando como un algodón ¿Quién pensás que sos? ¿Quién pensás que hace? ¿Quién pensás de la vida? ¿Qué sueño de? ¿Quién pensás de la vida? ¿Quién pensás de la vida? ¿Quién pensás de la vida? Deaths never end Then again Next sentence is Dil chaata hai Hum na rahe We never live Without our friends So that's nice Yeah Shiny days never end And We never live without our friends That's what the heart wants Always Very nice Very nice Thank you very much Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!